¡Hola chavos! Pues ya regreso, oigan, fíjense que en el corte siempre agarramos así como una mesa de debate y precisamente tomando todos los conocimientos de Viri que me estabas diciendo que te enfocas mucho a la juventud, ¿no? Entonces también, fíjate, y a las adicciones que me decías, me generó una pregunta, fíjate que las relaciones o los problemas que se pueden generar en una relación igual dependen de que si tienen adicciones, ¿no? Sí, o a veces inclusive se dan casos de chicos que a lo mejor no tienen ningún problema, pero dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a tomar unas o empiezan el consumo de alguna sustancia o droga por decepciones amorosas. De verdad que a veces es como una situación que se da, ¿no? Entonces sí. Pero entonces sí está muy fuerte, ¿no? Eso de no tener cariño propio, o sea, está fuertísimo. Porque, ¿por qué no lo dejas? Pues porque sin él no eres nada, ¿o qué pasó? Eso pasa mucho. Creo que es una de las cosas que más ha pasado. Es que él me quiere, por eso me golpea. ¡No, mamá! Ha pasado. Oye, ¿cómo? ¿Me vas a decir que no? Sí, yo lo provoqué. O sea, este tipo de cosas se dan. Es que sí es cierto. Por ejemplo, dice, se da el caso en que dice, bueno, es que me, este, yo causé que se enojara, ¿no? Exacto, yo lo provoqué. Ay, es que me, le, me pegó, ay, es que yo tuve la culpa, no debía haber hecho esto, ¿no? Entonces sí, es un problema de baja autoestima. Oye, cuando quiere es buena persona, ¿no? Es que no es así, tenías cinco minutos. Como decía en su reportaje, también la agresión sexual. A veces pensamos de que es sexy o es romántico dar, digamos, golpes, ¿no? ¿Verdad? O algo así, pero no, porque al final de cuentas termina siendo una relación agresión. A ver, a ver, a quién le gusta. ¿Qué, a quién? Pero yo también siento que va muy de la mano con la cuestión de que nadie es propiedad de nadie, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, no, porque eres mi pareja, vamos a tener relaciones en el momento y hora que yo diga, pues no. O sea, es una cuestión de dos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya si los dos quieren, pues ya se quieren agarrar con el buen y como quieran, pero mientras los dos quieren, pues está bien. Pero si uno no quiere, pues no. No, pues mucha comunicación, ¿no? Sobre todo que establezcan como los lineamientos de la relación, el hecho de que se respeten, existe el respeto, la tolerancia. Son como factores importantes en una relación de pareja, ¿no? Establecer todo eso, porque sí, o sea, a veces es, es que vamos a ser novios, ¿no? Y empiezan a ser novios y no se establece ni cómo, ni en qué momento, ni decir, oye, yo tengo mis actividades, mi familia, o me gusta esto, me gusta lo otro. No, y después ya empiezan el pleito, el pleito, el pleito, una cosa y otra. Entonces, esto es parte, ¿no? Claro, y existe la obsesión, ¿no? También que a veces lo confundimos con amor, creemos que es amor, pero no, en realidad es obsesión. Como lo dice la canción. Sí, sí, sí. Pero sí es cierto, no lo dejas y no lo dejas, o ella te deja y tú dices, no, tú eres mía y siempre vas a ser mía. Tengo completamente maquillada. Oye, y por ejemplo, Viri, aquí en Oaxaca se está, no le hemos dado el auge a este tema, ¿no? No le hemos dado la fuerza en cuestiones de que se respeten ambas, ¿no? Ambas personas en una pareja, ¿no? Sí, claro. Sí, no, fíjate que realmente aquí en Oaxaca no se ha dado como la importancia, ¿no? Pero hay casos, de verdad que hay casos, llegan, a mí en lo particular en el consultorio ya me llegan lo que son ya matrimonios, ¿no? Y cuando checo y veo en terapia de pareja, pues veo que esto viene desde la relación de noviazgo, ¿no? Entonces, es como muy común que se deje pasar como si nada pasara y se casan y sigue lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos generando? Que los hijos vean esos patrones y se repitan, claro. ¿Por qué? Porque es normal que mi papá le insulte a mi mamá, ¿no? Y yo también con mi novia lo voy a hacer o viceversa, ¿no? Yo me deje, ¿no? Exacto. Si mi mamá se deja, bueno, es porque... Detectar, como decías, los focos amarillos precisamente para no, ahora sí, engrandecer a un monstruo, ¿no? Bien, qué mal. Un foco amarillo ya es un monstruito que se está creciendo en la relación y si lo vas dejando, pues lo vas alimentando, alimentando hasta que se sale de control, ¿no? Como decíamos, sí, hay una solución, pero qué mejor que solucionarlo a tiempo. Claro, sí, no, es muy importante, ¿no? Yo creo que ahorita los chicos que están viendo el programa, pues identifiquen, ¿no? Esos puntos o si ya están viviendo una relación de noviazgo donde ya hay violencia, sí, pueden atenderse, chicos, de verdad que es importante que acudan con un especialista, un psicólogo, un psicoterapeuta, donde les brinde ese apoyo en el aspecto en que se den cuenta que, pues, la problemática que ellos tienen, pues, no están solos, ¿no? En primer lugar. Y también la importancia de que, este, pues el amor no es decir te pego, te trato mal, ¿no? Sino que el amor es el hecho de acompañarse, de pasarla bien, disfrutar la relación, sino una cuestión de apegos y que puedan crecer mutuamente como pareja, ¿no? Claro, y en dado caso, por ejemplo, cuando esta persona que es agresiva no se quiere dar cuenta o no lo acepta y no quiere ir con un psicólogo, tú como su pareja también puedes ir a un psicólogo y hacer qué, cómo apoyarlo si él no se quiere dar cuenta de que tiene un problema de violencia, de agresividad. Fíjate que eso es súper impresionante, me la ganaste. Como dice ella, a veces uno de los dos no quiere ir, pero con que vaya uno y quizás el psicólogo lo pueda orientar de una forma, pues, que le haga bien a los dos, ¿no? Pues, es que ahí te das cuenta exactamente porque ya, si él se da cuenta, vas a ver que esa persona no es para él, porque la otra no quiere cambiar. Entonces, ¿cómo poder detectar o para apoyar a tu pareja que no quiere ir? Exacto, o que de plano ya lo dejas y se acabó. No, 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 no. No, en primer lugar, en esos casos, por ejemplo, si se le recomienda a la persona que está viviendo la violencia, primero que se atienda, ¿no? Porque como lo mencionabas, no hay una falta de amor a sí misma, entonces tiene que haber como un, pues, se tiene que ir rescatando a sí misma, ¿no? O a sí mismo, para que posteriormente pueda hacerle ver y decirle, oye, es que sabes que no me agrada cómo me tratas, no me agrada cómo me, a lo mejor esa expresión de cariño que tú me quieres dar, ese amor que tú me quieres dar, no me gusta, ¿no? Me gustaría mejor que fueras de esta forma, que fueras cariñoso, que fueras, no sé, de diferente manera, ¿no? Pero no me agrada. Entonces, hacérselo ver. Si después de esto, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Mira, estoy yendo a un, no sé, a terapia, estoy yendo con un especialista, vamos, ¿no? Si en un momento dado la persona no quiere, pues tampoco no puedes obligar, ¿no? Definitivamente. Entonces, también, yo sé que a veces es difícil decir, híjole, ¿qué hago con esa persona? No, a mí me tocó, te lo juro, una paciente que me decía, es que lo quiero mucho, y lo quiero mucho, pero es que no me siento bien, o esto fue, no. También ve pensando qué quieres, si esta vida, a lo largo de los años, o también quieres un tipo de vida diferente, ¿no? Ahí es donde ya puedes dar el paso, ¿no? Claro. Porque sabes que eso no te está haciendo bien. Así es. Ay, no, 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 qué cosas de... Ay, dale, dale. Es que está super bien. Esos de la vida real. Sí, sí, es más de casos de la vida real. Yo ya sé. Es de 30 años. No, está súper bien, y fíjate que como a nosotros nos gusta que no exista la violencia, que exista la felicidad, danos tus redes sociales para todos los que tengan así algún problemilla, el más mínimo que sea, generas una confianza increíble. A veces no nos queremos acercar a los que estamos así más chavos, al papá, a la mamá. A veces lo planteamos con los amigos y a veces un amigo no te puede dar el consejo. O te da consejos malos. Sí, a ti, Gera. Ni te han escuchado y ya déjalo, ¿no? Así, oye, pero es que ya... Así no, danos tus redes sociales. Sí, bueno, pues en Facebook me pueden encontrar como Viridiana Cervantes, y bueno, pues también está el consultorio, estamos en Crespo 524, Interior E, también gusten visitar, y este, mi número telefónico, también chicos, los que gusten, para agendar una cita, 951-116-8855. Ahí estamos para apoyarlos en cualquier problemática, relaciones tormentosas, adicciones, en cuestiones de pareja, eso es en lo que pues yo me especializo. Perfectísimo, yo ando el número para el primo de un amigo, no para mí. No, ¿sabes qué se da? Que a veces tienes amigos y te dicen, ¿sabes qué? Has cambiado mucho. Y también las amigas, los familiares te quieren ayudar cuando te quieres dar cuenta. También si tú, si tu amiga, si tu familiar, si tu prima, tu hermana, tiene este tipo de problemas, también acudir con el psicólogo, decirle, ¿sabes qué? Vamos, vamos a pedir ayuda, ¿no? Ayuda profesional. Y siempre saber la forma en cómo persuadir. Porque tú ya las detectaste como hermano, como amigo, quizás como padre, ¿no? Que tu hijo tiene algún problema en su relación. Saber cómo persuadir, ¿no? Porque voy a hacer hincapié en lo que te digo. A veces pues queremos tanto a nuestra amistad, a nuestra familia, que decimos, no, no, déjalo ya, y que no sé qué. Y a la primera, pues, ¿no? O si no estás, muéle, muéle, muéle con lo mismo. Y pues no estás, en vez de ayudar, como que igual reprimes tanto a la persona que a veces ya ni cuenta los problemas que tiene, ¿no? Sí, no, y yo creo de verdad que es importante que todas las personas que conocen a alguien, pues, acercarse. A veces dicen, no, yo no tengo ningún... Sí, no importa, pero es importante también informarnos, porque como dicen, ¿no? Podemos tener un amigo, podemos tener a algún conocido, y les puedes decir, oye, ¿sabes qué? Creo que no está bien lo que está pasando en tu relación, ¿no? Y apoyar, porque como dices, tampoco es decir, ya, termina y aléjate, ¿no? Porque realmente es una serie de consecuencias de decir, termino y al rato va a ser por tu culpa, ¿no? O sabes qué me dijiste, ¿no? No, sino la persona se tiene que dar cuenta realmente qué es lo que necesita, y si necesita estar lejos de esa persona, pues, ni modos, ¿no? Sí, pues... Iridiana Cervantes, psicoterapeuta, humanista, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos, ofrecernos todos tus conocimientos, y pues ya, ahí anotaron muchísimos tips, y obviamente redes sociales y dirección. No, nosotros aquí ya nos dejas tarjeta. Nos dejas tarjeta, porque hasta creo que las vamos a repartir en todo el edificio de televisión. Pero bueno, llegó el momento de ir a un corte, y regresamos aquí a Llegale, muchas gracias. Gracias, Viri. Gracias, gracias, gracias.